Y siguiendo con más noticias, familiares y amigos le dan el último adiós a Rafael Flores Hernández, joven que falleció en el terrible enfrentamiento entre lavadores de carros y policías municipales en el sector de Río Blanco, en el norte del país. Como sobrino mío, yo fui un gran sobrino. Y sí, queremos justicia, que no quede en puni la muerte de él, porque él fue un hombre trabajador. Mañana ya va a sacar sus cubetas para lavar carros. De eso sostenía, se sostenía él y sostenía a mi mamá. Porque él siempre miró por ella. Lucas reclareció esta situación y ustedes esperan que esto no se termine así. Así es, que no quede como los otros que caen, que los hayan muertos. Ahí así se queda, como que son perros los que matan. Yo le pido que mi sobrino no quede así. ¿Cuál es el recuerdo que tiene usted de él? Ah, yo tengo muchos recuerdos porque, digamos, cuando él estaba chiquito yo lo crié. Lo fui criando. Él me decía que no era tía yo, sino que mamá. Sí, él fue bien portado conmigo. Sí, bien respetuoso. Donde quiera que él me miraba, me abrazaba. Él decía que él, una persona que siempre los apoyó a ustedes como familia. Él, su negocio siempre salía adelante, a ustedes también. Así es. Él fue una gran persona. Y eso siempre lo vamos a recordar nosotros. Y sí, se mira porque él tiene bastante amistad. Fue un muchacho que no tenía vicios. Alguien le pedía un favor, no decía que no, que lo hacía.